Lo que pasa es que cuando yo les he comentado del ingreso, del impuesto que se cobra a la gasolina por parte de los estados, es independiente de la participación que los estados reciban por concepto de ingresos petroleros. Es decir, a partir del 2008 a la fecha, el estado, la Secretaría de Hacienda del estado de Sonora, le cobra directamente al distribuidor de gasolina 36 centavos en el caso de la Magna por litro, 42 en el caso de la Premium y 28 en el diésel. Eso se cobra, independientemente del excedente o no en los recursos petroleros, que también vienen a impactar al estado, obviamente. Pero lo que en dado momento yo he argumentado que compensa el ingreso que dejaríamos de percibir por la tenencia, es ese impuesto que ya venimos cobrando a partir del 2008, que en el 2008 se captaron 450 millones, en el 2009 se cerraron captando 600 millones de pesos, y en el 2010 se estima que captaremos 800 millones de pesos contra 500 de la tenencia. Entonces, ese ingreso, independientemente de los ingresos petroleros y su repercusión en los estados, eso lo viene cobrando el estado y es un recurso que el estado, o sea, la Secretaría de Hacienda Estatal, lo cobra directamente con los distribuidores de gasolina del estado de Sonora.